Estuve ahí, cuando la multitud te juzgó Látigos rompen tu piel, también vi Cuando la lanza en tu cuerpo entró Todos se burlaron junto a mí Tú mirabas, no juzgaba el poder en tus manos Y no hiciste nada Solo mirabas hacia el cielo Y a todos perdonabas La cruz, los clavos, tu piel rasgada Tu costado, tu triste mirada Y al perdonar a ese hombre que a tu lado colgaba También me arrepiento Soy culpable igual y lo siento Quiero ver el paraíso igual No sabía lo que hacía Espero que tú puedas perdonarme Viendo llorar a tu madre Cuando lo gritaba que de ahí lo bajen Terminaba la vida de un personaje Que nunca hizo mal, su trato fue amable Jesús, allí estuve Tuve la danza, también estuve Junto a tu lado y me volvé Tenía sed y te adivinaré a beber Puse los clavos en tus manos y pies La corona de espinos coloqué A latigazos te traté Te decía si eres rey pues sálvate Puse los clavos en tus manos y pies La corona de espinos coloqué A latigazos te traté Te decía si eres rey pues sálvate La cruz Los clavos, tus pies rasgadas Tu costado, tu triste mirada Y al perdonar a ese hombre que a tu lado colgaba También me arrepiento Soy culpable igual y lo siento Quiero ver el paraíso igual No sabía lo que hacía Espero que tú puedas perdonarme En la mesa me diste de comer Aún sabiendo que te negaría Caí la tentación y no te escuché Al hijo de Dios con un beso entregaría Dije estaré contigo hasta la muerte Te negué tres veces y aún no amanecía Nunca te detuviste y ya lo sabías Al tercer día, regresarías Cerrargo el velo, oscuro a la hora sexta Tuve miedo, no te lo niego Creí que era un juego Soy culpable como todos los demás Represento al que vendió y al que estuvo con tu mamá Hoy aquí presente Te pido perdón por toda esa gente Se cumplió tu voluntad Tu sangre fue derramada por toda la humanidad La cruz, los clavos, tu pie rasgada Tu costado, tu triste mirada Y al perdonar ese hombre que a tu lado colgaba También me arrepiento Soy culpable igual y lo siento Quiero ver el paraíso igual No sabía lo que hacía Espero que tú puedas perdonarme Estuve ahí Cuando la multitud te juzgó Látigos rompen tu piel también vi Cuando la lanza en tu cuerpo entró Todos se burlaron junto a mí Tú mirabas No juzgaba el poder en tus manos Y no hiciste nada Solo mirabas hacia el cielo Y a todos perdonaba Ay No voy pa' Faw Eh Yo sin Hay regalo Y llega music Ey Lo 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 Gracias por ver el video.